... Bueno Víctor, primera reunión y digamos primera reunión arrancando la primera zona, ¿no? La primera zona, sí. Es la primera reunión, complicadita, pero bueno, dentro de todo salió todo bien, llegó a buen puerto y sigue el delegado Zonal, que era el problema grande que había, que según eran habladurías de afuera parecía que era toda otra cosa, pero bueno, sigue Juan, yo te soy sincero, lo aprecio mucho en ese sentido porque cuando entró a la liga siempre fue apañado por mí y siempre hablamos de frente y nos dijimos las cosas de frente, tuvimos diferencias, pero bueno, ahora sigue todo igual, así que vamos a ver qué pasa. A ver, quiero aclarar una cosita con respecto a ese tema. Lo importante hubiera sido que acá hubieran saltado las voces diciendo yo quiero ser delegado, yo quiero ser delegado, porque realmente se presta para cualquier confusión el hecho que nadie dijo nada y termina siendo elegido de manera unánime. Claro, y vos sabés qué es lo que se hablaba antes de la reunión. Bueno, entonces nadie habló, al contrario, todos votaron bien, faltó gente, que me hubiera gustado que estén todos, pero bueno, faltaron dos o tres clubes, dos clubes creo, pero bueno, tener sus problemas particulares ya está. Yo, porque es lo que hablábamos con Juan, es un hecho democrático y está bien que haya gente que quiera ser, y que quiera decir, bueno, quiero ser delegado. O sea, hasta es muy bueno en el punto de vista que uno ve que los delegados toman un compromiso, porque es un compromiso importante ser delegado de Sonar. Vos viste que yo jamás me opongo en eso, que lo elijan los clubes, cuando he sabido que el delegado de Sonar lo elijo yo, porque a mí me llega ya la nota de la liga, por más que tenga la votación de los 15 clubes, le digo, no, no, para mí no va, no va para el comité y hay que elegir otro delegado. Pero no, no, yo al contrario, lo dejo que lo elijan ellos directamente, como debe ser para mí, o sea, mi pensamiento, después si hay otro pensamiento, es otra cosa. Otro de los temas que se tocó, Víctor, es por parte de la zona oeste, en inferiores, buscar alguna opción, una posibilidad de retrasar una fecha. Yo soy de los que siempre lo he dicho un montón de veces, digo, allá en diciembre se pone la fecha y es bueno que a lo mejor en noviembre, que ya sabe estar el boletín, o a principios de diciembre, que alguien dijera, no, mirá, porque están los carnavales, eso sabíamos que iban a estar. Pero digo, por ahí, si bien es cierto, son zonas que terminan siendo como independientes, porque dependen de la zona, bueno, se va a tratar, pero bueno, se ha pedido por parte de la oeste retrasar una fecha. Sí, ¿sabés lo que pasa también? El tema está de que todos los años pasa lo mismo, se pone una fecha y pues se cambia. Entonces, hay problemas en la liga con los fichajes, problemas con los árbitros, problemas con todo. Entonces se dijo, este año se va a respetar la fecha. No obstante, bueno, se va a llevar al comité ejecutivo, si la llegan a aceptar, o sea, antes de llegar al comité, se va a analizar si realmente van a estar o no estar la fecha para que no haya problema, ¿viste? Y después, bueno, lo decidirá el comité. Ya es el año pasado que se viene trabajando todo, como dice el comité ejecutivo, como dice el reglamento. La mesa directiva propone, la zona propone, el que analiza siempre último es el comité ejecutivo. Sí, otro de los temas tiene que ver ya con que no hay que dejar pasar el tiempo. Vamos a arrancar el 2019, pero hay que tener la vista puesta en lo que viene el 2020 y es seguramente una tarea que van a tener en los primeros seis meses del año, ver cómo se termina conformando el torneo del 2020. Alguien me dirá, che, no empezó el 2019. No, pero hay que pensarlo. Sí, la idea mía es llegar a mayo ya con eso. No esperar a mayo. En mayo los clubes tienen que saber ya cómo van a jugar el año que viene. Cosa que trabajen todos, que hagan lo que quieran, con jugadores, con técnicos, con lo que quieran. Pero se tiene que dar cómo se va a jugar el año que viene. Ya tienen que saber, porque ahora llegamos a este año, ascienden clubes y no saben cómo es el campeonato. No saben por qué no quieren, o sea, entre comillas, no quieren saberlo también, porque en ningún momento se habló de distancia geográfica, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, hubo errores y vamos a tratar de corregirlo. A mí no me va a templar el pulso, ni tampoco me da vergüenza si tengo que volver para atrás con una decisión, con tal que sea un bien para la Liga y un bien para los clubes. Sería muy tonto tener que decir, no, por orgullo no volvemos. No, volvemos y volvemos, se terminó. Bueno, digo, Víctor, por último, para deliberarlo un poco, cuando mucho se habla de clubes que no van a participar, ¿tenemos un club más? Sí, ¿te das cuenta cómo es? Por eso que yo le digo, tengo un pensamiento parecido al tuyo también, dejémoslo hasta el último momento, porque los clubes enseguida, terminó el año y dijeron, no participo más. Y después llega febrero y son los primeros que empiezan la temporada, porque Temple es uno de los que empezó, el caso de Temple, que no iba a participar hasta el último momento. Y a mí ya estaba trabajando con la temporada, con técnico, con todo. Tenía sus problemas, ¿me entienden? Pero bueno, este año tenemos uno más. Y capaz que el año que viene tengamos dos más. Porque está, Carri y Lobo está trabajando y el Fortín está ahí. Que está ahí. Que está ahí. Así que... Bueno, Víctor, como siempre, enorme agradecimiento y siempre es bueno estar en las reuniones y que tenga un feliz regreso. Gracias, Fernando, lo que necesite, vos sabés que llamame. A veces por ahí no los puedo atender, porque estoy muy complicado, pero no te hagas problema. Sigo tu página, sigo todo, así que me entero. Nuevamente, gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.